y chat GPT va a comenzar a crear una increíble imagen de un gato jugando hola crack de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear imágenes desde el mismo chat GPT sin usar herramientas adicionales mira mi pantalla por favor ok en el buscador hay que colocar chat GPT ingresamos a su página principal presionamos el botón start new no he iniciado sesión vamos a dejarlo así quiero que veas algo si yo intento crear una imagen por ejemplo creo una imagen de un gato jugando presionó enter y no me crea la imagen para poder crear una imagen de expresionar en la parte superior derecha el botón login para iniciar sesión o el botón sign out para crear una cuenta voy a presionar el botón login y voy a iniciar sesión con una cuenta de google elijo mi cuenta de google presiono continuar ahora sí vamos a intentar crear nuevamente nuestra imagen si ya se inició sesión y no era el paso anterior vamos a decirle crea una imagen de un gato jugando presiono enter y chat GPT comenzará a crear una increíble imagen de un gato jugando vamos a pedirle que crea otra imagen pero antes suscríbete a este canal de youtube y activa la campana notificaciones para que veas nuestros próximos vídeos por ejemplo colocamos crea una imagen de un perro jugando presionamos enter esperamos un momento y chat GPT me crea una increíble imagen de increíble imagen de un perro jugando hasta la fecha este vídeo podemos crear dos imágenes por día si quieres crear más imágenes debes optar por un plan de pago de chat GPT por ejemplo si intentamos crear una tercera imagen crea una imagen de un auto rojo presionamos enter y me dice que hemos superado el límite diario de dos imágenes esperemos que en el futuro amplíen esto para poder crear más imágenes ahora vamos hacia la imagen del perrito jugando podemos darle me gusta o no me gusta en la parte superior derecha de la imagen hay un icono para descargar la imagen si lo presionamos se nos va a descargar una imagen en formato punto w e bp esta imagen la podemos abrir verla por ejemplo en el navegador de google chrome u otro que desees la puedes compartir en cualquier red social tito whatsapp instagram etcétera si presionamos la imagen aparece en varias opciones un icono para descargar la imagen a la hora de un icono para copiar un pro que puedes usar como esta herramienta generadora de imagen cerramos el pro cerramos la imagen así de fácil puedes crear una imagen desde el mismo chai gpt ya es posible